¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Assassin's Creed Valhalla Y no, no soy esta fagata, soy este de aquí Vale, el día de hoy me he dado cuenta de una cosa Y es que, si nos vamos a inventario Me acabo de dar cuenta de que podemos mejorar el arco Bueno, ya me acabo de dar cuenta ahora, yo iba a mejorar el carcaj Pero, eh... Podemos meterle runas a esta armadura O sea, no runa romboide de esta o como se llame Pero runas... Esta Y esta, engaste en capa ceremonial de Mordeskotrinanit Eh... la tenemos aquí Así que le podemos quitar esta runa ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? La podemos extraer de aquí, aunque va a ser lo mismo Pero es por tener la runa aquí puesta Porque esta armadura sí que sí, no la vamos a quitar No sé dónde se consiguen más runas, la verdad Y podemos mejorar la capa O el arco Y yo creo... o... no Esto no Esto tampoco Y esto necesitamos lingote Aunque podemos mejorar el casco Pero el casco no lo voy a mejorar porque es un poco de mierda Lo que sí voy a mejorar Es el arco ¿Vale? Ah... lo podemos mejorar uno ¿Y esto? ¿Lo podemos mejorar otra? Vale, bien, bien, bien Esto no se puede mejorar Vale, entonces ya nos hemos quedado Vale, sí, aquí están los materiales Vale, pues hoy Tenemos que hacer... ¿Dónde voy? Vale Tenemos que ir a buscar a los huérfanos en la ciena ¿Vamos? Yo creo que vamos a ir primero a por... A ver, ¿este dónde? ¿Cuál es? No, yo quiero ir a por este Bueno, no, vamos a ir primero a por este Porque es el que está más separado Yo creo... ¿Dónde vas? Baja, baja, baja ¿Cómo me tiro? Dale, dale, baja, baja Vale Eh... vamos a llamar al caballo Yo... caballo parecido épico, ¿eh? Siempre... ¿Vale? Parece siempre todo... En plan, todo raro ¿Qué hacéis? ¿Pero por qué se tira? Que siga para adelante Tú, qué raro es el pantano este La verdad Y hay gente, o sea Hay gente por aquí O sea, con el pulso ese se ve bastante bien Vale, vamos a ir a rescatar a estos consejeros No sé cómo se rescatan No sé... Vale, cuidado No, 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 no A ver, a ver Me bajo, me bajo Le da al cuadrado para bajar Sé lo que estás pensando ¿Qué estoy pensando? Que es insensato buscar a tan pocas personas en las ciencias ¿Me sigue? Dijiste que esos soldados eran los mejores Eran vitales para recuperar la ciudad ¿Piensas que eso es insensato? En absoluto ¿Y por qué yo sí? Tienes aspecto de ser alguien a quien le gusta la soledad Un viajero solitario para quien los soldados no son más que... A ver, a ver ¿Pero a qué distancia estamos? Vale, estoy enfrente Pero que me sigue No lo sabía tú Vale Tenemos aquí el primero Vale Tenemos aquí el primero Y a ver dónde tiene pinta de estar Vale Tiene pinta de ser este de aquí arriba, ¿no? Pero es que de hecho no veo a nadie por aquí Hay lobos, ¿eh? ¿Sí que es verdad eso? Sí que es verdad que hay lobos Vale, yo creo que es este, ¿no? A ver, tiene toda la pinta de que... De que es ese de ahí, o sea No, no lo sé Pero es el único que he visto Sí, sí, es ese Cuidado con esto, lobo Pero vaya lobo, tú Vaya lobo Vale Lo que se está partiendo de risa Malditas bestias carroñeras No merezco esto Dejadme Largado Ah, que le han dejado aquí arriba Encerrado Con los lobos Pero aquí me ve Si no hay nadie ahí arriba Ah, los lobos Pero bueno, que me vean los lobos Me da un poco igual, la verdad O sea, yo supongo que morirán ¿No? ¿No hay más? No, no hay más Ardenalina al máximo A ver, ¿qué me dan esto? Garra de lobo No se va a decir ¿Y eso? ¿Para qué los voy a tirar? Supongo que para matar a un lobo, ¿no? La verdad no se ve que me iba a seguir la soma esta A ver, revivir Me deja pillar la... Aquí ¿Qué ha pasado? Los sajones me obligaron a adentrarme en la niebla Directo hacia unos bandidos Gracias a Frey Los vi antes de que ellos me viesen a mí ¿Eres el único de tu tripulación que queda? Sí Pero a duras penas Aunque con la bendición de Odin y Freya Mis hombres estarán dándose un festín con los dioses Galin He levantado un campamento cerca de aquí Una almenar a los... Galin es una persona muy seria Sí Es muy devoto Sí Vale, vamos a buscar otro Mientras que ellos están hablando La verdad, me creí que iba a ser más difícil O sea Vale, este tiene que ser más difícil Vale Es que literalmente el campo ha abierto No tenemos con qué cubrirnos Vale, vamos a mirar Donde está Vale, es este 100% es ese 100% es ese porque está atado, ¿no? O sea, se le ve atadillo Vale ¿Y para dónde había que ir? Me he perdido Vale, para allá Mucha importancia a sus creencias Pero nos consuela saber que los dioses nos amparan ¿Hora de morir? ¿What a fuck? Eh, eh Guacho Pero bueno, pero bueno Tío Aquí los arbustos todos lejos, ¿sabes? Por la cara O sea Por la cara Y atacarán Cuanto me vean Vale Eh, pero hay que Vamos tocando todos, ¿sabes? Vale No voy a parar de hacer eso porque me sirve bastante, la verdad Vale, un muerto por allí Vale Me gusta matar gente con el arco en sigilo Además, creo que No, esos no están ¿Vale? Y encima te van dando flechitas, ¿sabes? Para que te los cargues en sigilo Oye, un poco rata esa, ¿no? Pero bueno Pero bueno ¿Tú de dónde vienes? Ah, que le he dado círculo Que le había dado el círculo yo Campamento de las tierras bajas Le había dado el círculo de Qué bonito Pero bueno Y esta música, o sea Realmente no me han visto Me han visto uno Sí, vale, tío Y ya está Y ya está Vale, están ahí Son unos cuantos, eh Los que han sobrevivido Vale Ese me ha catado Muerto Y ese Muerto ¿Queda alguno? Nada Vale, perfecto Bastante fácil Vale, vamos a liberar a todos Y te libero a ti también Si eres tan amable He tenido un día de perros Atraviesa la niebla, Liz Sigue la almenara Nuestro campamento está a sus pies Vale, ellos se van Pero yo voy con la tía esta Con el somo Ojo, pañacofre Mala sangre entre ellos Algo así Los dos se consideraban Mi mano derecha Y se odiaban Vale ¿Y dónde está la otra zona? Vale, por aquí Eh, bastante fácil ¿No está siendo? O por lo menos Lo veo bastante fácil La verdad, eh Vale ¿Aquí qué tenemos? Tenemos muritos Uno, dos Y otra la pinta Que va a estar la casa ¿Me voy a marcar la casa? Eh, ¿la he marcado? Sí, creo que sí, ¿no? Vale Eso tiene pinta De ser una escalera, ¿no? No lo sé Los dos se consideraban Mi mano derecha Y se odiaban Pero yo no priorizo Mi familia Como si fueran caballeros La igualdad De acabar con el amor De los hermanos También se puede sacar Lo mejor de las personas Si se aviva bien el cuerpo Vale, nos ponemos la capucha Que en verdad No sé para qué sirve la capa Pero yo me la pongo siempre O sea Creo que la capa Solo sirve Para pasar desapercibido Yo, por ejemplo Leicester nos la ponemos Nos la ponemos Para pasar desapercibida ¿Vale? Cuidadito Este es muy gallo Tiene poder especial ¿Vaya bala fallada? Bueno, vaya bala Vaya el cazo Fallada ¿Vale? En la mocha Se mía en la mocha Vale Nos hemos cargado el tocho Que ponía prisionero Creo que sigue ¿Vale? ¿Queda alguno? No Ostras Bastante fresco, eh Con el arco Nada Es que el arco Lo tonto, lo tonto El arco sirve Bueno Bueno, si tú te vas Pues yo no te voy a disparar La verdad No voy a gastar una bala en ti Oye Me ha hecho algo raro La cámara, ¿no? Me ha hecho algo rarillo La cámara Vale, a ver Que tenemos por aquí Nada Plata y flechita Cuidado ¿Viene alguien por fuera? Nada, está el del caballo Dando vuelta No creo que nos molestes mucho La verdad Barriendo Mira un ópalo Eso va a comprar a los niños Pero también te digo Niños, los precios Vamos Sí, tío, ¿este? Es que ahí hay algo bajo, eh Vale Tengo que dar el círculo, tío Siempre se me olvida Tío, pero es que Tarda como mucho Siempre En bajar Vale A ver ese cofre Puede tener algo tocho Cuero Bueno Cuero tampoco Y mineral de hierro A ver, para mejorar las armas Está bien, pero Aparte de eso No sirve para nada O sea Te podían meter armas Y todo eso En los cofres Pero bueno No me quejo Bueno, en verdad Sí me quejo Oye, ¿podéis subir ya? ¿O no? Vale Muchas gracias Porque es que no sube Vale ¿A dónde tenemos que ir ahora? Que no me he enterado ¿Qué hay aquí? ¿Qué me lo marcas? ¿Un cofre, no? ¿O cómo? Aquí hay un poema sobre Virna Una nota Vale ¿De dónde tenemos que ir? Mira, si le doy al option Abre O sea, mira Si le doy al option Ah, no Si le doy al option También abro el mundo Vale, tenemos que ir para acá ¿No? Podrían poner aquí un TP La verdad Fácilmente Pero bueno Vale Pillamos un barquito Escúchame Me quería La verdad Que iba a ser Más difícil Rescatar a los tres Chicos He hecho Pero O sea Idealmente Uno estaba rodeado De lobos Y era bastante fácil Y en una torre El otro era Un PLL Que tenía cuatro fuera Y este Bueno, este tenía más gente Y el prisionero A lo mejor se lo hubiera complicado Pero Con la flecha Va bien Oye, ¿dónde estamos? Vale, vale Este barco va más rápido ¿No? Que el dracar O O el sillo loco Yo creo que sí La verdad Yo creo que sí Oye, vamos a llamar al caballo Que La montura ¿Y el caballo? Aquí Tú, tú Se me había perdido el caballo No lo encontraba O cómo Un poco surrealista La verdad Que llama al caballo Desde Cuenca Por ejemplo El Zelda No lo llama Si no está cerca Que da por saco Sí Pero es más realista Vale Y ya estamos en el campamento Bastante rápido O sea Hemos rescatado Estos tres En un pispazo Seguro que es el Estarán agradecidos Solo importará Como Solo importa Cómo los liderarás A partir de ahora Estarán ocupados Pensando en el enemigo Eso da igual Yo creo que Lo que importa Es cómo vas a liderarlos A partir de ahora Da igual Lo de antes Ahora es ahora Pero Inglaterra Está petado de Noruegos Por lo que veo Tío vaya nombre Qué vaya nombre Jarlscona Es que es eso Creo que este es el que me cae mejor El Liv Es un alivio Que estés viva Liv es el mejor Yo creo Es un alivio Estar viva Muchos cajeron en común Pero aún los tengo a vosotros Y la otra Me convierte En la guerrera Más afortunada De Midgar Y Eivor Has demostrado De sobra tu valía Ayúdanos A recuperar Nuestra ciudad Y habrás ganado Una aliada Cuenta con mi espada Por Cambridge Esta noche Descansaremos Para recuperar Las fuerzas Y el buen juicio Y al romper el alba Reconquistaremos Cambridge Ya Así de fácil Pasa la noche Con nosotros Disponde cuanto necesites Yo creo que se ha liado Algo Porque O sea La historia de Leicester Ha sido más larga Y esta está O siendo súper corta O a lo mejor Es así En plan Porque podías elegir A Cambridge Desde el principio O sea Que a lo mejor Está hecho Para que Cambridge Sea más corto Y Leicester Más grande Y tampoco Tarde tanto En Mercia Por forma de la cien No entiendo Misiones Habla con Soma Ahora que la fuerza vale A ver Hablo contigo ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? No te equivocas Y tú eres Eivor El luchador infinito O el guerrero eterno Es un nombre glorioso Muchas gracias Cuando te encontramos Tenías problemas Y tanto Perseguido por sajones Ensangrentado Y arrojado A la ciénaga Para caer en el regazo De los bandidos Y luego Lobos El gran día Siempre llega El día de nuestra muerte Lo importante Es como lo afrontamos Y puedo decir con orgullo Que estaba listo Bueno Me alegra saber Que todavía respiras Vale Vamos a hablar Vamos a hablar con Vamos a hablar con los tres Nada que nos cuentan El otro básicamente Se quería morir Y este constructor O sea unos guerreros Este constructor Ese es el que vimos El poema ese que vimos Que nos salía Azul la marca Este tío es un grande Este tío es un grande Gracias de nuevo Por sacarnos a mí Este me ha dado la gracia No como lo otro que dice Me quería haber muerto O sea Literalmente ha dicho eso Vale ¿Dónde está la otra tía? Vale aquí Eh tenemos dos puntos de habilidad Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que tenemos dos puntos de habilidad ¿Tú? ¿Qué quieres? ¿Tú eres Virna? Sí Y tú Eivor Rayo de sol Atraviesas la rienda ¿Cómo que rayo de sol? Igual que el calor Derrite el hielo Pero que nombre De pelar es ese Tiene voz de niña En este momento Sí Pero Lo has sentido El momento Ha pasado ¿Por qué no me mira? Ahora debemos vivir El siguiente Es un regalo Me alegra contar contigo Virna Me gustas Eivor No sé si vas a ayudar Tú parpadeas eh Ahora Ha parpadeado tú Buisoft A ver Habilidades Eh ¿Qué nos mejoramos? Ya es que no tengo ni idea De por dónde vamos A ver Daño a actitudes Daño en sigilo Atordir Daño en sigilo Daño a distancia Espacio a adrenalina Evasión Evasión Es que la evasión ¿Para qué? Daño en sigilo ¿Y el daño en sigilo ¿Para qué? Resistencia a distancia Eso es absurdo Tío El camino azul Es la mayor mierda Que he visto yo En el planeta Yo creo Que me voy a tirar Por una espacia adrenalina Sí Porque después me da Ataque cuerpo a cuerpo O sea El camino rojo ¿Qué? ¿El camino rojo ¿Qué es? Cuerpo a cuerpo Esto es a distancia Y sigilo O sea Y a distancia Aquí me dan Recrucimiento sigiloso En medio del camino Y sigilo No tiene mucho sentido La verdad La verdad que Mucho sentido No es que tenga A ver ¿Con quién hay que hablar? Se ha añadido un punto ¿Dónde? Aquí Perfecto Vale a ver Amanece el día Y el aire es como un tónico ¿Estás preparado para el combate? Reconquistaremos tu ciudad Me gusta oír eso Reúnete conmigo En la puerta oeste De Cambridge Que es donde estamos Congregados A ti no te gusta Recibir órdenes De nadie Excepto de Este tío Que pesado Yo lucho por Sigurd Por nadie más Mientras estés en este barco Y Sigurd Donde estás Es verdad Es muy pesado este tío Hay veces que me cae mal Y otras veces bien O sea La mayoría de veces Me cae mal Pero bueno Regrúpate con el clan de Soma ¿Dónde? Aquí Aquí Eh vale Eh Capítulo 3 El cantar de Soma Ahora que la fuerza de Soma Está en reunidad Es el momento de Recuperar Cambridge De manos de Wigmoon Vale Eh Yo creo que lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Porque tiene pinta De que asaltar Cambridge Eh Va a ser largo Así que Nos vemos Eh Mañana con más Un capítulo un poco Corto Bueno corto Bueno si No Ha estado bien Pero hemos rescatado Los 3 pelebles Esto Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós